A raíz de la entrada en vigencia de la ley 2048 de este año que permite a los alcaldes invertir recursos del sistema general de participación en proyectos para beneficiar a los pescadores artesanales del río Magdalena mientras duren las vedas, enlace noticias de logo con voceros de este gremio. Nosotros como federación estamos dispuestos a aportar nuestro granito de arena como pescador, ¿por qué? Porque es la fuente de trabajo que tiene el pescador, es la parte más importante de nuestra empresa, ¿por qué hacemos esto? De aportar una hectárea, de que si el municipio aporta una hectárea nosotros también aportamos una hectárea, si aporta enforestación también lo hacemos, también de destaponamiento, de todo lo que se quiera alrededor de los humedales, alrededor del río Magdalena, de los humedales que hay aquí, nosotros aportamos también lo mismo que aporta el municipio. Esto es para construir, para que sepa el Estado, que no solamente como pescador nosotros estamos atendidos a las cosas del Estado, no, nosotros como pescador también sentimos nuestra empresa y por eso como nos duele nuestra empresa, por eso estamos aportando, aportando nuestro granito de arena. Así las cosas, por lo menos en la Federación de Pescadores de Santander, todo está dispuesto para iniciar con proyectos que beneficien a los pescadores de esta zona del país.